Si te quieres divertir, con encanto y con rigor, solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Alberto Barro me dijo, un verano en Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Un verano en Nueva York, ahí la cosa se ha puesto dura, un verano en Nueva York. Oiga mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir, un orgullo profundo. Vinieron todos, para oírme guarachar, pero como son ustedes, los invitaré a cantar, conmigo sí. Y esa va. Que cante mi gente. Que cante Raquelita Diego y Moncho Santana. Que cante mi gente. Que cante Wilson Sabojo, ahora que estoy en mi salsa. Que cante mi gente. Que venga Wilson, pero que se escuche cantar. Que cante mi gente. Te canto bajito, 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 pero diferente. Que cante mi gente. Que cante mi gente. Porque cantando, que alegrando, como es con él. Que cante mi gente. Caballero, esta salsa está caliente. Que cante mi gente. Esto está bueno, esto está rico y caliente. Que cante mi gente. De Cuba yo te canto, con un ritmo diferente. Que cante mi gente. Y no se olviden que este sabor, no tiene saborito Sánchez. Que cante mi gente. Mi gente, pero que pero, que pero, le gusta de verdad. Que cante mi gente. Y allá en el cielo, en torla, voy a quilla, o verán, o verán. De mi gente. Lore, loray, 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 loray. Me llaman. Gracias. Millones de células nerviosas en la retina. Recordarán estos números para siempre.